no 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 yo no yo te traigo todo cubierto hasta la cabeza aguas, aguas ¡Atención! se murió, se murió ahí ya Nachito y ahí ya vamos a hacer hecho Nacho ya va aliendo agua Nacho, quítate, quítate ay un panzón ok Nachito con ese personaje con ese personaje que traes ya no necesitas preguntar que traes chiquita monten qué tal hombre si las puse bien seco nax me andas chamaqueando por acá eh ahí viene un chango ya lo agarró el machito ahí vienen montando a tres, ya los vieron? si, 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 corren corren, corren, corren por tu vida vente Nacho, vente ya voy, ya voy hay un Jockey hay un Hunter se fue, da? si, si, se fue el Hunter ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está ya me agarró y agarró mira ahí está, anda fierrisimo el Nachito anda fierrisimo que eso oye mientras no vea la Witch y no le dispare ah jajajaja ahorita no salió antes de entrar digo antes de terminar la otra partida si veo a la Witch a que hago? la ignoro y estaba en la pura entrada si, necesitas la Witch ah yo le digo la Witch necesitas pasarle como que apagar la linterna y pasarle por un ladito sin hacer ruido con que apagó la linterna? con la F deja ver que hay por acá no hay nada miren Nachito a ver Nachito déjame ver escucha un panzón ah ya le vamos a tomar una fotillo ay ay ya me agarró éstas madre aquí atrás dice vayan no le ando viendo sus atributos al Nachito para que lo vea al rato jajajajajajaja cállate que me sonrojas si, ah espera acá derecho eh ¿Dónde están? derechito, derechito Hasta subirnos a la casa de dos pisos ¿Ya la viste, Nacho? Vamos, vamos, vamos Ahí viene un Jockey Vamos, Nachito No splinter, no splinter Ahí hay un chongo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene A ver, hay que entrar aquí Porque aquí a veces hay munición Una cacerola Una sartén así Aquí no hay nada Ahí arriba, arriba, arriba Afuera Afuera sabe ver algo Está una bomba Un arma Ahí, aquí hay escopeta para la guicha Ay, se escucha, se escucha un canter La voz de radio Oh, sí, allí está, mira Recarga Ahí viene un Jockey Ahí viene un Jockey Bien, eso Nos Pix weather No mucho menos Oh, qué en una gaga Aquí está Ah, Nacho, Jesús Matas al Jockey ¿Y ahora para dónde, ¿para abajo? Sí, sí, acá derecho Vóin, blincales Vamos, vamos Le vamos a dar hacia la izquierda Si Vamos, vamos Si, de esta parte si me acuerdo ¿De aquí si se acuerda? Si, si, es para allá Hay que llegar a la ca... Ay, acá se un chon otra vez Y un boomer Ya me agarro, ya me agarro ¿No me agarro? Si ¿Me ataron al panzón? No, yo no lo vi Ah, ya, ya, ya lo vi El jockey, jockey Acá viene, acá viene Ahí está Vámonos, porque viendo un montón Vámonos, vámonos Corle, Nacho, corre No, Nacho, no, Nacho Entra, Nacho Entra Me agarraron Es bien chistoso Es el personaje que te traigo Es que como me agarraron Mi vida bien sabrosa me agarraron Sí, sí, dijeron. Ay, adicto es cuando. Chiquilín. Sí, ya me agarro el... Sí, ya lo mataron, ¿no? ¿Aca arriba? Sí, sí. Uy, ahí viene un chongo. No va. Entren, entren. Entrenle por acá. Aquí hay bombas molotov. Aquí se pone bien difícil. Ey. La casa, ¿da? Sí. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está el Hunter? No sé. Ahí viene, ahí viene. Ya lo mataron. Ah, ya. Necesito otra arma. Acá ahí arriba, ¿da? Sí, vamos acá. Ay, aquí hay, aquí hay, este... Aquí hay bombas. Sí. Agarro una... Aquí donde ando yo, está ahí municiones y armas. Agarra... ¿Tu un hacho? Aquí agarra una molotov o una vomitona. No, no vomitona. Aquí arriba están las armas. Armas y municiones. Ah, ya está. Ya la vi, ya la vi. ¿Qué te escucha? Arma, 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 arma. Sí, yo también porque... Ah, pero aquí... Fíjate que aquí sí conviene la escopeta, ¿eh, Nacho? Porque aquí sí... Aquí sí salen como dos o tres tanks. Sí, salen tanky, tanky, tanky. Y con la escopeta, eh, con la escopeta rápido... Pues las matas más rápido que con las otras. A ver... Un machete. Ahí... Munición. ¿Qué traigo? ¿Y aquí para dónde lo vamos a pegar? Güey, no puedo... Ah, vamos a ir a activar allá, ¿verdad? Sí. ¿Traes, no? O no trae? Ah, no trae. No traigo botiquillo. ¿No habrá en la casa? Ya... No, de hecho ni cuando entré había allá. Vámonos. A ver, hay que bajar. No, aquí... Aquí... Sí, hay que bajar ahí enfrente. ¡Oh, no! Hay que irnos hasta el frente. Me caí, me caí. ¿Dónde? Acá abajo caí. Hay que ir a llamar... Hay que ir a llamar por el radio, ¿no? Sí, allá. ¿Dónde estás, Nacho? ¿Voy a llamar? ¿O qué? No, vámonos todos. Porque ahorita en cuanto... En cuanto llamamos se viene el montón. Vamos por aquí, pero en medio. ¡Ah, ya sé! ¡Nacho! Aquí hay botiquines, ya me acordé. Acá, acá. Aquí hay. Deja agarro yo también uno porque te curé a ti. ¿Ya? Ya. Vámonos por aquí, pero en medio. Me voy a curar, espéreme. Me voy a curar. Ahorita voy yo. Ahorita voy para allá. Ya. Vámonos. Vámonos a la parte de arriba, ¿no? ¿Guille? ¿Dónde está la munición? Sí, pero... Vente, Nacho. Hay que subir otra vez. ¡Ay! Ahí viene un charger. ¡Ay! ¡Un hunter! ¡No! Va, que lindo madre. Vente, vente, Nacho. ¿No te agarró, no? Vente, sube, sube. Acá, vente, vente. Acá, donde está la munición. Desde acá, desde arriba, les damos. ¿Dónde está, Nacho? Ahí viene. Aquí estoy. Por acá, por acá. Mira, aquí hay una. Nacho, ¿puedes agarrar esta arma, eh? Y matarlos. ¡Quítate! Esto no va a tardar en salir del tanque, ¿verdad? Sí. ¡Qué raro! ¡Vaya en el gato! ¡Qué raro! ¡Te he hecho una vomitona! ¡Espérame, espérame! ¡Ahí, que se vayan para allá! Hay que matarlo Uy, él me vomitó, me vomitó Ey, un panchón, ¿verdad? Sí, no veo Ya, ya, ya Ya lo maté, ya lo maté Uy, ¿y ahora no ha salido del tank tú? No, no ha salido Que meca raro Nachito, regresa a cargar munición si ya no tiene Allá donde, allá están por la escalera Aquí tiene, aquí vente Ay, ahí viene un tank No lo veo, no lo veo No sé, no lo veo Ay, allá viene, allá viene, ¿ya lo viste, Nacho? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo ¿Dónde está? Oh, acá, ve aquí Ah, su madre, ya, ya tiene aquí Sí, ya lo vi, ya lo vi No le puedo dar de aquí No Quítate y dale con la escopeta Ah, lindo ¿Ya da? No, todavía sigue vivo Se cae cuando le disparamos, pero no se muere No, pues no le hace, pero nada más nunca no llega acá arriba Ah, ya se subió Ya, 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 pero ya murió Pues sí Sí, sí, con la escopeta es más rápido Voy a poder agarrar munición A ver, ¿quién anda en la escopeta? A ver, porque ahorita va a venir otro montón Ay, a ver, aquí había molotov, ¿no? Voy a agarrar una Ay, ahí viene un hunter ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Se escucha? Tú no sé Ah, la ves Ah, la ves Oh Bomba, casera, va Ah Ah Ya aventaste una bomba, ¿verdad? Sí A ver, acá va a entrar una molotov Allá, allá hay una No es mocker Ya, ya, ya Vi un splinter Como que va a subir Ya de las que escupen Chale Ay, deja recargar, deja recargar ¿Qué estás gustando, Elise? ¡Se carga! ¿Ahí viene uno? Para allá, ahí viene un más Deje, deje por otra, malo ¿Qué? ¡Armas aquí! ¡Se carga! ¿Se escuchan yo aquí? Sí Ahí viene No dispares Ay, ya aquí, ya aquí Ah, le dio a... ¿A dónde está? El poche lo llevó Para abajo Uh ¡Ah, eso me golpeó! ¡Chin! Me está agarrando, güey Ya, ya, ya ¡Ahí viene el tank otra vez! Ahí viene el tank Ahí está, ahí está, ahí está Necesita curarme Y ando en las últimas ¡Cúrate, cuárate! Aguas, aguas, aguas Tú también y Nacho también necesitan curarse Y el coche se quedó allá ¡Ah, me pegó! ¿Dónde está? Aquí Aquí está arriba Aquí me agarró No, el tank ¡Ah, sí! Aquí está conmigo ¡Acá hay otro abajo! ¡Acá está otro abajo! Y aquí está uno conmigo ¡Ay, ya me aventó a mí! ¡Venga la chingada! Aguas, porque a mí ya me tumbó Mira, Nacho también ¡No! Una, ya tumbaron a Robotex A todos Todos, ya caímos A todos Ya da más No, y la cosa es que salieron dos al mismo tiempo ¡Ah, sí! ¡Gracias!